Oh, a mí me encanta la expresión entregar la cuchara. Esa me encanta, la de entregar la cuchara, está a punto de entregar la cuchara. Cerrar sesión, doblar servilleta. Me encanta. Entrar encaje, bueno, esas cosas. Yo cada vez lo tengo más presente, no he testado porque no tengo dinero, pero si no hubiera hecho testamento. Ay, pues yo lo he hecho. ¿Y a quién lo has dejado todo? Pues hoy pensaba que lo tenía que retocar. ¿Sí? Sí. ¿Por? Que no, hombre, que no te retoques, estás bien así. No. Porque en su momento tenía unas cosas, ahora no las tengo, y ahora digo, tengo... ¿Y sabes qué te da...? Es muy curioso cuando haces testamento. ¿Por? Porque te da la sensación de tenerlo todo ordenado, y dices, ay, qué gusto. Bueno, me podría morir porque está todo en su orden. ¿Yo cómo no tengo nada más que pelucas? Pero tienes que donarlas. ¿A quién? ¿Quién va a querer tanto el plástico? Ah, bueno, a alguien que las necesite. Bueno, pero alguien... Haz lenda. Bueno, tú seguro que tienes amigas que te gustaría que las...